Buenas tardes, gracias a todos por su asistencia. Damos comienzo a la solemne sesión académica de clausura del curso 2022-2023 de la Academia Malagueña de Ciencias. Excelentísimo señor alcaldes de la ciudad de Málaga, don Francisco de la Torre, señora directora del Centro Oceanográfico de Málaga, doña María del Carmen García Martínez, doctora que viene también de presentación del Instituto Español de Oceanografía, señora doña Montserrat de la Cuadra, representación del Colegio Oficial de Farmacéuticos, señores y señores académicos, señores y señores. Damos cierre a un curso verdaderamente histórico de nuestra institución en el que hemos venido celebrando el 150 aniversario. Arrancamos con un encuentro de academia que se celebró en este mismo salón y en el Museo de Málaga, que tuvimos la fuente de que el Comité de Honor lo consiguiera a su majestad el rey y en el que se consintaron hasta nueve sectores y nueve sectores de universidad, once presidentes de academia, etcétera, etcétera. Este año cargado de eventos también ha supuesto una gran alegría por el reconocimiento que diversas instituciones han hecho a nuestra corporación. Citaré el premio Partido Morada a la Cultura de Málaga de la Genestísima Diputación Provincial, la medalla al mérito otorgada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos, la distinción del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, también la distinción de la Universidad de Málaga y últimamente nos ha llegado la noticia de que nuestra institución también ha sido nombrada Ateneo de Honor por la Federación Andaluza de Ateneo. Empezamos el año la ceremonia de apertura con una conferencia también muy importante. Lola Pong vino a hablarnos como comisaria del año Nebrija y experta en nuestra lengua sobre el año Nebrija. Hoy tenemos una clausura y un broche de oro en el cual tenemos un tema realmente importante. O don de buen con el que Málaga, Academia y España tienen una deuda, pues eso ha sido donado de nuestra institución, hijo predilecto de la ciudad y un enorme científico, especialmente en el campo de la escenografía. Tenemos un ponente de grupo que nos va a presentar al doctor Camiña, al que agradecemos enormemente su disponibilidad y que se haya desplazado hasta Málaga y ya verán ustedes lo bien que comunica, aparte de todo lo que sabe quizá la persona que más sabe y hablar en el mundo de la que más sobre los demás. Yo no quiero entretenerle, le doy la palabra al doctor Juan Antonio Camiña Hernández, nuestro secretario de secciones, que también es experto en la escenografía, que fue director también del Instituto del Centro Oceanográfico de Málaga. Y no quiero en este momento dejar de recordar a otra persona que también formó parte de nuestra academia, fue la primera oceanógrafa española, Jimena, a la cual rendimos también memoria emocionada. Tiene la palabra. ¿Quién a la casa de la ciudad? ¿Quién a la casa de la ciudad? Hola, señor diputados. Sentismo, señor alcalde. ¿Se ve bien? Sí. Sí, ¿no? Sí. Sentismo, señor alcalde. Representante de instituciones, señora directora del Centro Oceanográfico de Málaga, representante del director general del Instituto de Paraná y Oceanografía, señores académicos, señores presidentes de la Academia de Ciencias, señoras y señores, en primer lugar, me gustaría agradecer por acompañarnos y quiero que mi primera palabra sea de agradecimiento a don Antonio Carlos Roy, porque en el momento en que la idea del presidente de la Academia, Fernando Orellana, me permitió de poder hacer esta sesión sobre la ciudad de donde voy, cuando estoy en contacto con Antonio Carlos Roy, desde el primer momento he dicho que sí. Yo, tomando sus palabras, llamo a esta presentación, odonizar Málaga, porque él se está dedicando a odonizar España. Espero que a partir de hoy Málaga sea mucho más odonizada. He escuchado decir en múltiples ocasiones a Antonio Carlos que viene a odonizar a las asistencias, a sus conferencias, y yo a mundo hoy que va a odonizarnos a los presentes en esta sesión de clausura de la Academia de Ciencias del curso de 2022-2022. Con este esfuerzo personal que viene realizando durante bastantes años Antonio Carlos de Odonizar, a España, y con el empuje que también viene ofreciendo últimamente la nueva Fundación Odón de Buen y el Ayuntamiento de Fuera, de Zaragoza, que es el lugar total de Odón de Buen, y con el esfuerzo que viene realizando también en los últimos años el Instituto de Criado de Zanografía, y con el esfuerzo también de muchos voluntarios que queremos que sea un científico reconocido en nuestro país para darle un lugar en la historia de la ciencia española que va poco a poco a la ciencia que todavía tiene que llegar a encontrar. Este año 2023 reúne muchas piezas en Málaga que la propuesta de Fernando Arellana de hablar de el rol de Buen hoy viene a completarlas. Con una parte, se ha hecho entrega recientemente del nuevo edificio del Centro Zanográfico de Málaga, que la directora y el convencional está aquí, y que será, de nuevo, el centro zanográfico que estará en la ciudad de Málaga. También se ha estrenado en Málaga un documental dirigido por la directora Mireia Brisqueta, que ha sido denominado, titulado El olvido del mar, en el que se cuenta la vida de Don de Buen y que fue presentado aquí en Málaga durante el Festival de Cine, en el que tuvimos la suerte de poder asistir a las personas del Instituto Español de Zanografía y a algunos amigos y antiguos miembros de ese organismo. Entonces, esta serie de elementos confluyen también en la posibilidad de que demos un nuevo impulso de visibilidad al Centro Zanográfico de Málaga. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar en el Centro Zanográfico de Málaga gracias a una decisión del alcalde Francisco de la Torre cuando era presidente de la Diputación. El Instituto de Cine de Zanografía sacó a concurso tres becas de investigación y yo tuve la suerte de hacerle con una y entonces estuve en la sede del centro que hay en el Paseo de la Farola que hoy está ocupado por la Comandancia de Molina. Allí estuvimos hasta el año 86 en el que nos saldrámos a Fungiro. Por lo tanto, desde hace décadas estamos intentando que de alguna manera se regrese a Málaga que es la ciudad donde nació el Centro Zanográfico y la ciudad que ha hecho muchos esfuerzos como digo liderazgo con el alcalde para poder conseguir que estemos de nuevo aquí. Pero bueno, vayamos ahora con nuestro ponente que es a quien tengo que presentar. Es Antonio Calvoroy un reconocido periodista científico que ha publicado artículos de ciencia en el uso de medios de comunicación. Por ejemplo, en el periódico El País estuvo publicando desde el año 25 en el 2011 una frecuencia yo creo que de la diaria o semanal. a veces era más que semanal y en la actualidad es el director de sostenibilidad de la empresa reflética de España. Él nació en Madrid en una casa en la que su padre que algunos llegamos a conocer Manuel Calvo Fernando que también fue pionero en lo suyo y que casualmente como Don de Buen naciera el 18 de noviembre y como digo era un reconocido periodista y divulgador de la ciencia de tal manera que creó la Asociación de Periodismo Científico en el año 1971. Esa asociación hoy sigue viva y se denomina Asociación Española de Comunicación Científica. Si la familia es un tidad fundamental en la formación y educación de las personas en el caso de Antonio Calvo ha debido serlo de manera contundente en mi opinión ya que su padre con este empuje que hemos ya mencionado alcanzó el título de doctor por la Universidad CEU de San Pablo de Madrid a la edad de 75 años y no sobre un tema menor sino que una tesis titulada La ciencia como material informativo relaciones entre el conocimiento y la comunicación y el ejercicio del individuo y la sociedad. Sin ninguna duda el periodismo y la ciencia caracterizaron el ambiente familiar cultural y formativo en el que creció Antonio Calvo. Entre el 82 y el 92 trabajó como colaborador en diferentes revistas y periódicos casi siempre escribiendo temas de inteligencia científica pero también sobre salud y otros temas no científicos. Desde el 92 al 99 trabajó en los gabinetes de presa del Ministerio de Agricultura Pesca y Administración en la Secretaría General de Energía y en el Consejo de Seguridad Nuclear. En el año 2000 creó una empresa de comunicación con algunos colegas sobre comunicación científica y ambiental que se denomina la empresa divulga con la que colaboró preparando artículos científicos para periódicos guiones para exposiciones difusión de la ciencia etc. Y también ha estado en esos años dando cursos y talleres sobre periodismo científico en distintas universidades. Desde septiembre de 2004 a 2012 fue director de comunicación de la red eléctrica de España y entre abril de 2015 y agosto de 2018 ha sido director de comunicación de la Universidad de Bija de Madrid. Como ocurriera con Odón de Buen que desde muy joven en el periodismo también y durante toda su vida en la universidad en la política y en la ciencia buscó estar rodeado de correligionarios también Antonio Carmo ha buscado en su vida profesional a los seguidores de sus ideas con respecto a la ciencia y a la difusión del periodismo. Y en esa línea de buscar y compartir con los relacionarios en 2009 fue elegido por sus afines presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica que merece en ese cambio hasta 2019. Previamente ese periodo surge y su camino o donde voy y surge de una manera casual que no se explica naturalmente estudiando la vida de don Ramón de don Santiago de la Micaja y que publicaría una bibliografía más tarde. Santiago de la Micaja a quien recientemente la academia ha rendido algún tipo de homenaje también en una serie de conferencias que se han ofrecido en el domín en el marco del Museo de Educación y donde diversos académicos de esta academia han hablado de estos temas que hice de don Ramón y Cajal. Tanto Ramón y Cajal como Don de Buen coincidieron en Madrid y fueron amigos y discutieron y tenían un lugar en el que se reunían y ambos según la línea de la obra entre la línea de la obra formaron la primera generación de sabios de la España contemporánea. Ambos fueron reconocidos personajes populares científicos reconocidos y al final del siglo XIX y XX igual que fueron ambos académicos de la Academia Sociedad de Ciencias entonces. Siguiendo con Antonio Calvoroy y su currículo escribió un libro denominado la Antártida Caterale del Hielo después de haber visitado la Antártida y en algún lugar leí que era el libro que le había gustado leer antes de ir a la Antártida porque muchas veces es un continente no solo de frío sino con mucho desconocimiento de lo que hace nos impactó. Ha escrito también como he mencionado una biografía de Ramón y Cajal otra de Luis Mayada la biografía de un geólogo regeneracionista la de Don de Buen Toda una vida y otra sobre las cartas a un abrador entre 1867 y 1894 y ha publicado también una historia de 20 años de 1980 a 2000 del Consejo de Seguridad Nuclear y otros libros que se han hecho fatal a la energía en 2001 Misión Verde Salva del Planeta y junto con su mujer María Jesús antes más que está aquí presente a la que agradecemos también su presencia que es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas publicada en 2019 es la biografía de Rosalín Fracking que como saben es la persona química y cristalógrafa que tomó la fotografía de la doble ENCE que sirvió de término 9 a sus compañeros Guasó la vida de nuestro invitado de hoy ha estado dedicada al periodismo al asociacionismo a la administración pública a la empresa privada a la ausencia a la divulgación de la ciencia en distintas formas lo que le llevó a descubrir al grosor Rodón de Weringer Cops el dominante académico y oceanógrafo que fundara el laboratorio oceanográfico de Málaga en el Paseo de la Zalora gracias al apoyo de los religionarios de sus ideas y a la popularidad que alcanzaron sus ideas en la ciudad de Málaga su gran obra permanece aquí aquí muy cerca en el Paseo de la Zalora sigue vivo el edificio que fuera el laboratorio oceanográfico que se estableciera en 1911 al que se dotaría de un afamado acuario y museo oceanográfico ese edificio de la laboratorio oceanográfico fue el mejor resultado de la historia de la amor de Dó de Weringer una historia que aún sigue viva y que seguirá por décadas como lo asegura la próxima inauguración del nuevo centro oceanográfico desde su posición a poniente de Río Guadalmedina desde donde ese edificio debe mirar orgulloso al primer edificio que se encuentra a Levante en el Paseo de la Zalora Antonio Calvoroy nos va a hablar hoy de Dó de Weringer del científico el político el hombre el exiliado cuyo fruto por cierto además de la creación del Instituto de Tecnología que prospera en el siglo XXI son sus reconocidos descendientes en México y en América que manifiestan su excelencia en campos como la ingeniería el derecho la arquitectura la universidad etc. Odón de Weringer el hijo adoptivo de Málaga según podemos leer en el periódico popular del 1 de febrero de 1986 en su página 3 que va a titular la sesión celebrada ayer por la Comisión Gestora Municipal que era el Ayuntamiento su artículo se acuerda nombrar hijo adoptivo de Málaga al ilustre sabio de Odón de Weringer desde la Academia y desde el Instituto de Tecnología vamos a reivindicar el ayuntamiento y ahora hablado ante el alcalde esta figura de Odón de Weringer y el nombramiento de ese reconocimiento de ese introductivo que se acordó en el año de 1986 y también pedir una calle para el honor honorable científico que hizo tanto como ahora hago mías las palabras que pronunciara en esa sesión de de 1936 el concejal señor García Pera decía abro comillas yo aprovecho un momento para pedir a este ayuntamiento y a los que me sucedan no dejen de contribuir en todo lo que puedan y aún más adotar al Instituto de Zanón de la Ciudad de Málaga de todos los elementos que por su lugar curmien y por el buen nombre de la ciudad se merecen con todo el fervor de mi corazón me asocio a la moción de nuestro alcalde decía él yo me asociaré a la de nuestro alcalde cuando la proponga con la seguridad de que si honramos al profesor de Buen con el título de hijo adoptivo de Málaga que acogerá como un preciado como un preciado largodón honraremos a Málaga dándole por hijo tan preclaro una figura eminente de la ciencia escolar y nada nos tiene la palabra para recordar la figura de Don de Buen nuestro conferenciante don Antonio José Buenas tardes señoras y señores señor alcalde señora directora del centro señor presidente de la academia muchísimas gracias muchísimas gracias Juanjo por esta amable presentación hay un dato sobre mi padre que probablemente no conozca así que tiene que ver con Málaga y es que era muy amigo de uno de los yo diría más preclaros hijos de Málaga en los últimos tiempos de Málaga a quien yo recuerdo cenando en casa de pequeño con su humor y con su placer o sea que muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí hablando de Don de Buen precisamente en Málaga una ciudad que como hemos visto y como veremos es una de las cuatro más importantes junto a Barcelona Madrid y Palma de Mallorca en la vida de Don de Buen aquí fundó en 1911 el segundo de sus laboratorios que junto al que había fundado en 1906 en Palma de Mallorca y el que anteriormente había creado González Linares Augusto González Linares en 1886 en Santander fueron los tres elementos que sirvieron de cimiento para crear en 1914 el Instituto Español de Oceanografía eligió Málaga porque era el sitio adecuado para estudiar aquí en esta parte del Mediterráneo hasta Melilla porque encontró acomodo para reubicar el laboratorio portátil con el que había trabajado en Melilla previamente desde allí había hecho investigaciones en el RIF en el Mar de Arrucemas en el de Alborán en las Chazarinas y en toda esta zona al oeste de Gibraltar tras este laboratorio de Palma pudo poner el once como digo una modesta decía estación de biología marina en la capital malagueña que en realidad empezó a funcionar en 1913 cuando se instaló en un piso alquilado entonces en el barrio de la Maraguita cuando allí casi sin medios apenas tenían una pequeña embarcación en la U Averroes que había sido reconfigurado después de un accidente allí empezó la oceanografía en España desde un sitio tan pequeño y con un barco que tiene una historia curiosa físicos biólogos químicos se convirtieron en los pioneros en la biología marina en las pesquerías en la oceanografía en el Mar de Alborán en el Estrecho de Duraltar en el Golfo de Cádiz destacaron además las investigaciones en ideología y en las pesquerías locales que se extendieron a las aguas de Marruecos desde el puerto de Málaga partieron diversas campañas oceanográficas en las décadas de 1910 y de 1920 de las que el IEO pudo organizar unas campañas apoyado entonces por la armada además Odón de Huén traía a Málaga a sus estudiantes cuando fue catedrático en Madrid pero como llegó al océano como llegó al mar Odón de Huén ha sido en ese secarral de fuera pegado a Zaragoza pues Odón de Huén catedrático de universidad oceanógrafo masón republicano exaltado y libre pensador militante como le definía Ramón y Cajal con quien coincidió en la tertulia en Barcelona y primero en Madrid vivió justo entre las dos repúblicas españolas lo que permite también el marcar muy bien su vida política y su vida científica tuvo la fortuna de vivir una época apasionante en la que se salía de un periodo más bien oscuro los reinados de Fernando VII y de Isabel II y que se culminaba eso siendo más oscuro todavía la dictadura de Franco en medio 80 años de acción de cambio radical de esa España que tanto quiso 80 años que nos deberían también hacer olvidar esa idea melancólica del atraso de España y de la falta de ciencia idea que olvidaríamos a poco que se estudiara con atención ese periodo Odondehuel nació como digo en fuera un pueblecito muy cerca 30 kilómetros de Zaragoza en 1863 y murió en México en mayo de 1945 su ideal republicano era un ideal de justicia de igualdad de oportunidades para todos de cultura y ciencia divulgadas en ello empeñó su vida con regencia con monarquía con dicta blanda con república y con exilio porque por encima de todo era un apasionado científico que lo que pretendía era hacer de España un país de ciencia su aportación más relevante en este campo ya lo hemos dicho antes 610 años después vivita y coleando con el mismo nombre y el mismo propósito con el que fue creado el Instituto Español de Oceanografía por cierto continúa siendo una institución científica de primer nivel internacional y precisamente aquí en Málaga está casi fresco el cemento del nuevo centro que está a punto de inaugurarse y que hasta llegar aquí ha sufrido algunos avatares que veremos más tarde pero volviendo a la historia de Dewey pudo estudiar gracias a los cambios de leyes en la primera república y sobre todo gracias al apoyo de su familia y gracias al apoyo de un naikande de un pueblo pequeño de fuera de su pueblo que creyó en él y le ayudó y desde luego sumado a su propio esfuerzo desde que tenía 10-11 años ayudaba a su familia dando clases de repaso las llamaba a alumnos más jóvenes y también lo hizo en la universidad porque era un tipo simpático y brillante que como digo cuando estudió en Madrid en la facultad de ciencias también se ayudaba dando clase a alumnos entre otros lo veremos también después a Primo de Rivera al que fuera después dictador su inquietud política además le llegó a conocer a una persona clave en su vida que fue su mentor y más tarde su suelo Fernando Lozano propietario del periódico Las Dominicales del Libre Pensamiento donde publicó entre otras cosas las cartas a un labrador a las que hacía con su referencia hace un momento Dewey aprendería ahí a escribir para el público no solo para sus colegas científicos Fernando Lozano fue quien le hizo ciudadano y por eso este periódico semanal fue para él tan escuela como las aulas de la universidad quizá un poquito más y junto a él junto a Fernando Lozano se introdujo en la masonería y abrazó los ideales del libre pensamiento que sostendría toda su vida esa manera de estar en el mundo crítico solidario valiente insobornable como el mismo decía radical en el fondo y suave en las formas sería su sello de identidad más característico pero además era un tipo con suerte por fortuna estaba en el sitio adecuado en el momento oportuno por fortuna y porque no paró ni un minuto de procurar como decía Picasso que la inspiración le pillara trabajando su sentido genial por otra parte producto también de su don de gente y de su visión política de la vida hizo posible que se apoyara en gremios diversos para progresar así miembro activo de su grupo generacional estaba en el momento exacto en la real sociedad de historia natural la precisa tarde en la que se supo que un barco de guardiamarinas daría la vuelta al mundo y que esta sociedad trataría de meter allí una comisión de naturalistas estaba la tarde precisa el momento exacto aquello finalmente no fue la circunnaveración de tres años que se había previsto después de todo estamos en España pero los cinco meses que pasó embarcado y visitando museos y facultades de ciencias cambiarían completamente su vida y aunque parece un poco grandielopuente decirlo cambiarían la oceanografía en España y ayudarían a cambiar la manera de enseñar en la universidad en el momento de transición en el que le tocó ser estudiante la mayoría de los profesores daban clase más o menos magistrales muy alejados del campo incluidos claro las de ciencias naturales hablar de bichos y de plantas sí pero ni tocarlos Bolívar había empezado a llevar a los alumnos de excursión pero de buen cuando fue catedrático basó su enseñanza en las salidas al campo y en las prácticas de laboratorio tal y como ha escrito el historiador de la ciencia Thomas Glick es importante darse cuenta de que de buen está aquí describiendo una revolución en la enseñanza de las ciencias naturales a base de trabajos de laboratorio y excursiones al campo que él inició no se trata sólo de una revolución conceptual faltaban marcos institucionales cuya institucionalización él mismo tuvo que estimular pues con aquellos conocimientos con esa experiencia con el viaje con aquel tesón ayudado por muchos y por buenos maestros como el que ha citado Ignacio Bolívar pero también José MacPherson Lucas Mayada Benjamín Máximo Laguna y Juan Vilanova entre otros la labor que emprendió en el campo educativo y en el de la institucionalización de la ciencia del mar es enorme tan grande que pese al silencio espeso del franquismo no se pudo ocultar del todo 25.000 alumnos a lo largo de 44 años de catedrático dan mucho de sí sobre todo si ese es un profesor que deja huella por sus conocimientos por su didáctica y por su dignidad repartió su cátedra entre la Universidad de Barcelona entre 1890 y 1911 y en Madrid desde 1911 hasta su jubilación en 1933 a los 70 y además de ser un profesor moderno en su didáctica lo fue también en las materias que enseñaba y así fue el primero en escribir manuales de ciencias naturales en los que explicaba la evolución lo que por cierto le ocasionó un notable problema cuando la iglesia quiso echarle de la universidad él supo como hacía siempre convertir un problema en una oportunidad y tras dos meses con la universidad cerrada salió reforzado de aquella aventura incluso dice en sus memorias no salió mal económicamente porque escribió un libro de divulgación científica que tuvo muy buena acogida a lo largo de toda su vida o donde un cabezota y apasionado no se apartó de su camino ni un momento pero lo fue adecuando lo fue variando a medida que las situaciones así lo aconsejaban porque era capaz de ir adaptando sus planes por ejemplo la muerte de Nicolás Salmerón en 1908 su jefe político supuso también un notable cambio de rumbo para él recién terminada su etapa como senador precisamente con el grupo que había montado Nicolás Salmerón Solidaridad Catalana del hecho de no salir elegido nuevamente también colaboró y la desaparición la muerte de Salmerón hizo que se dedicara en cuerpo y alma a la ciencia y no solo a la investigación sino a la organización de la investigación dejando de lado la política en un artículo probablemente demasiado ditirámico con motivo de su jubilación se hacía referencia a esta circunstancia y añadía el articulista que España ganó un oceanógrafo pero perdió quizá un presidente de la república bueno no es posible desde luego imaginar el contrafactual pero leyendo lo que hizo y lo que hizo después quizá le pasaba como decía un amigo mío que le faltaba le faltaba sectarismo para estar algo importante en la política en la encrucijada entre la ciencia y la política tomó además otro camino diferente el de la organización de la investigación su importancia radica no solo en la relevancia que tuvo como oceanógrafo quizá sus dos hijos que estaban en el gremio tenían bueno tuvieron desde el punto de vista de las publicaciones científicas fueron investigadores más relevantes medido por el serrasero pero pudieron ser los investigadores que fueron porque encontraron el marco adecuado más allá de las relaciones personales el marco el instituto español de oceanografía que había creado Odón de Huén entre las particularidades además de su vida hay una a la que también hacía referencia a Juancho que es muy notable para mí su trabajo como periodista como periodista científico si hemos visto que ganó sus primeras pesetas como maestro de niño probablemente ganó las segundas como periodista para el semanario de su suero las dominicales del libre pensamiento porque fue su escuela política sí pero también su escuela de redacción y allí trabajó como divulgador como publicista como se decía entonces pero además como periodista científico en sentido estricto es decir contando noticias de ciencia de cualquier índole desde los kilómetros de ferrocarril que había en Rusia hasta las investigaciones de los doctores Ramón luego Ramón y Cajal y Ferran sobre el cólera en la tremenda epidemia de 1885 que causó estragos entre otros la muerte del propio padre de Wendt esa inclinación periodística a mi juicio está también relacionada con lo que hablaba hace un momento de buen periodista y luego de jurador de la ciencia para ayudar a la gente a adquirir conocimientos a saber más desde siempre tuvo muy claro que incrementar la cultura científica es incrementar los grados de libertad el conocimiento es libertad piensa tal y como por las mismas fechas escribió el poeta cubano José Martín ser cultos para ser libres Odón de Wendt y Rafael Algozano su mujer un personaje por cierto del que no hemos estudiado lo suficiente como pasa con tanta frecuencia y que es extraordinariamente importante en su vida tuvieron seis hijos todos ellos alcanzaron como su padre el grado de doctor cinco fueron catedráticos de universidad cuatro también como el propio Odón de Wendt premio extraordinario de licenciatura y tres se casaron con tres hermanas las hijas de Rafael López de Heredia y Landeta el creador de los vinos Viña Tondonia así que tenían muchas cosas en común unos y otros la vida de cada uno de ellos no solo de los tres que se casaron con las López de Heredia sino de cualquiera daría para una buena biografía pero volvamos al padre a quien tenemos ya catedrático en Madrid con el IEO fundado y convirtiéndose en una persona muy popular en su época tanto que cuando aparecía en la prensa y lo hacía con mucha frecuencia no hacía falta decir quién era los años 20 fueron su década prodigiosa en los que su presencia internacional también era muy notable había sustituido al príncipe Alberto primero de Mónaco en algunos comités internacionales y se pasaba la vida viajando en campañas oceanográficas en cuanto Congreso de Ciencias Naturales se organizaba en Europa y poniendo en pie la investigación marina y pesquera española su amistad con el dictador Primo de Rivera de quien como dije antes había sido profesor particular también le ayudó en una muestra del pragmatismo del que siempre hizo gala tenía claras sus metas y trataba de conseguirlas por ejemplo su meta magareña el palacio del mar algo en lo que trabajó durante mucho tiempo tal y como testigo de una crónica del diario ABC de 1911 que dice el catedrático de Barcelona señor Odón de Buen iniciador de la fundación del laboratorio biológico marino y museo geográfico que en breve se establecerá en Málaga ha dado una interesante conferencia detallando la labor científica que desarrollará el futuro museo el orador que fue ovacionado en repetidas veces durante su instructiva conferencia se auxilió de un aparato de proyecciones haciendo más comprensible a los profanos su científica disertación y también esta otra cuando Odón de Buen ha visitado a Alba y Carmen el profesor de 1911 a quien habló de la importancia que tiene para Málaga la estación biológica que se construye en el paseo de la farola y le anunció la celebración en esta ciudad de un congreso oceanográfico al que concurrirán numerosas personalidades y es que tras la fundación de este laboratorio Odón de Buen trató de convertir a Málaga en el centro de investigación oceanográfico de Europa tal y como escribió él mismo en la prensa de entonces la subcomisión del Mediterráneo occidental la forman investigadores franceses italianos y españoles bajo la presidencia del príncipe oceanógrafo Alberto I de Montaco ¿por qué no ha de establecerse en Málaga esa subcomisión y comenzar enseguida los estudios litorales los más importantes para las especies de interés económico en medio de la perturbación enorme que produce la guerra más extensa y más terrible que presenciaron los siglos se refiere a la primera guerra mundial naturalmente la ciencia debe continuar su labor los sabios pueden asociar sus esfuerzos y coordinar sobre los resultados de sus investigaciones hay que preparar entre todos los campos de la inteligencia humana la era nueva que inaugurará la paz futura ¿no es una dicha y un honor para España el servir de centro en la medida de sus fuerzas a la realización de obra semejante? más tarde en 1929 organizó en Málaga el congreso de la comisión internacional de exploración científica del bar de Mediterráneo CISME proponía ampliar el laboratorio del IEO de la ciudad porque el estrecho de Gibraltar decía es la clave de la vida del Mediterráneo por esa fuerza oleadas de agua oceónica entran llenan de vitalidad a diario ejerciendo saludable influencia en el clima y en las producciones agrícolas de nuestras privilegiadas costas y aún tierra adentro en grandes extensiones continentales estudiar metódicamente las condiciones físicas químicas y biológicas de las aguas del estrecho e inmediatas del Atlántico y del Mediterráneo estudiar sobre todo su dinámica corrientes mareas oleajes no sólo interesa a España sino a todas las naciones europeas España tiene el compromiso de honor de no cejar en el estudio del estrecho de Gibraltar y Málaga se encuentra estratégicamente situada para este estudio durante este congreso por cierto de 1929 se puso la primera piedra de ese edificio así que partiendo de ese modesto laboratorio quería hacer ese gran centro oceanográfico en Málaga con museo laboratorio bien ocupado e incluso una universidad del mar y un centro de educación desde luego tan y como dara en sus memorias 20 años por lo menos necesité de trabajo constante aprovechaba todas las circunstancias favorables para interesar a Málaga al gobierno a los partidos políticos cada vez que pasaba por Málaga y eran frecuentes mis visitas daba conferencias que siempre estuvieron muy concurridas celebraba conversaciones con los periodistas locales que se hacían eco con gran simpatía del proyecto y así entre la presión a los medios y la presión a los círculos políticos y académicos se movía en las más altas esferas de un gobierno y de un ministro amigo obtenió una orden ministerial o una real orden favorable del proyecto de un diputado a la hueña recomendaciones entusiastas cerca de las fuerzas vivas de la ciudad poco a poco consiguió que el laboratorio tuviera un buen local gracias a que con Primo de Rivera tuvimos un gigantesco impulso y con la república y el pensamiento atrevido de 20 años atrás se convirtió en realidad la autorización para que comenzaran las obras la firmó en 1932 el entonces ministro de fomento Indalecio Crito y el edificio del nuevo laboratorio y centro internacional de estudios marinos de Málaga se inauguró en 1935 y es sin duda el mejor de los centros de esta clase existentes en el mundo decía Adón de Buen que modesto modesto no era en 1933 además habían añadido un acuario al proyecto el diario El Sol hizo un gran despliegue con el congreso y le dedicaba notables elogios como estos la mayor garantía del éxito en nuestra labor queda asegurada al tener al frente de la institución a un profesor de la categoría de Domodón de Buen terrenombre universal trabajador infatigable constante y asigo estudia todo lo que puede ser útil para llegar a soluciones precisas sobre los fenómenos que se producen en los mares abarcados por el radio de acción del consejo con este embrión pretendía crear en Málaga una verdadera universidad del mar tal y como dejó escrito poco después uno de los participantes en el homenaje que después de este congreso decidió Rodón de Buen en Madrid decía Fulstes dijo el primer cultivador de los estudios oceanográficos en España enlazándolo con resonantes triunfos el primero en sumar el acervo creador hispánico y el primero en concebir la primera conferencia internacional de oceanografía también en realizar trabajos ingentes que remató con notoria fortuna al inaugurarse en Málaga el más bello edificio y magnífico palacio de investigaciones que es gloria personal vuestra tesoro de España orgullo de América y que tiene valor y sentido de universalidad como es sabido y como han investigado entre otros hombre de Rubín y Juancho Camillas al terminar la guerra la marina se quedó en el edificio aunque el hielo se quedó unada ese cascarón sería utilizado después también de otra manera en un escrito de la junta de obras del puerto dirigido al laboratorio oceanográfico se decía lo siguiente dicho edificio fue construido por la oficina hidrográfica internacional y estación biológica debido a las influencias que cerca de la superioridad superioridad con mayúscula naturalmente tenían los amigos correligionarios de Don Dewey cuyas obras sostendieron a la cantidad de pesetas un millón 325.000 aproximadamente que fueron satisfechas por esta junta con sus fondos propios desde la liberación de esta ciudad por las gloriosas fuerzas nacionales se encuentra en su totalidad ocupado por la marina guerra estando ahí instalada una comandancia de lucha armada quizá ahora que está próximo a inaugurarse el nuevo centro y el laboratorio vuelve a esta ciudad después de varias décadas esta ciudad tan importante para Odón de Buen quizá digo sea el momento de que el centro reciba el nombre de Odón de Buen algo que han de pedir estoy seguro de que así lo harán los investigadores del propio I.O. y además alcalde ya lo ha dicho Juan Focaniñas no puedo yo ser menos es el momento de que sea la primera ciudad en darle un nombre a una calle y honrar al hijo adoptivo tantos años después y a alguien que tanto y tan también quiso y se preocupó de mal porque el tiempo pasó y algo por lo que él había luchado toda la vida la república se convirtió sin embargo para él en un periodo oscuro por una parte se jubiló de la universidad y así es la edad aunque no del I.E.O. y aunque vio colmados algunos de sus proyectos como decíamos este de Málaga la situación general no le satisfizo para una persona con sus ideales en los que la lucha conjunta por el bien común y el progreso social eran parte constitutiva de su ser las banderías republicanas no le satisfacieron en julio de 1936 en vista de lo agitado que estaba todo en Madrid se marchó a su laboratorio de Palma de Mallorca donde pensaba que iba a estar más tranquilo y más seguro sin embargo en Baleares triunfaron las tropas subrevadas y en agosto de 1936 le detuvieron pasó un año en la cárcel hasta que fue canjeado en agosto de 1937 precisamente por una hermana de Primo de Rivera y por una hija el resto de la guerra lo pasó en Barcelona y finalmente el exilio primero en Francia en el Insumel y luego en México desde 1942 donde habían llegado ya tres de sus hijos los dos oceanógrafos Rafael y Fernando y el mayor el jurista Demófilo Sadie el epidemiólogo uno de los principales responsables de la erradicación del pandurismo en España había sido fusilado en 1936 Eliseo fue encarcelado y no pudo llegar a México hasta 1951 Víctor el más pequeño se quedó en España donde fue entre otras cosas el primer rector de la Universidad Politécnica de Barcelona pero aunque su memoria no quede mucho queda el legado de donde fue y su legado es la investigación marina en sentido amplio porque fue uno de los primeros en mirar al mar de manera sistémica su legado es hoy el IEO una voz autorizada en el mundo internacional de la oceanografía Odón de Wendt pretendía que el conocimiento de los mares la biología marina la química la física de los océanos la atmósfera el incipiente la incipiente oceanografía tuviera aplicación práctica inmediata pero también por eso le interesaban no solo químicos y biólogos sino también los pescadores por eso el IEO ha tenido siempre y mantiene aún una vocación muy especial como centro de investigación aplicada y desde luego aunque sin usar esa palabra que entonces no estaba en el vocabulario Odón de Wendt pretendía que la pesca fuera sostenible que se hiciera con criterios ecológicos que no se esquilmaran los caladeros con una pesca excesiva sino que el conocimiento la ciencia sirviera precisamente para obtener sus recursos en las mejores condiciones y garantizando su continuidad siendo director general de pesca insistía en que había que enseñar a los pescadores a pescar de manera que pudieran volver a pescar al año siguiente en esto también fue un adelantado a su época sin embargo Odón de Wendt como decimos tan popular entonces es hoy cada vez menos pero sigue siendo un gran desconocido un gran olvidado es verdad uno de tantos pero quizá un poco especial porque en él se reúnen condiciones que hacen de su olvido una laguna mayor podría decirse que fue olvidado con ahimbo con muchas ganas llegando como el bolero que cantaba Toña la Negra a decirse me olvidó que te olvidé su magisterio renovador en la docencia universitaria su postura de pionero en la introducción académica del darwinismo en España su papel como introducción e institucionalizador de la oceanografía y su relevante posición internacional sucediendo al príncipe Alberto de Mónaco en algunos de sus cargos hacen de él un personaje poco habitual verdaderamente para olvidarlo había que olvidar mucho sobre todo si tenemos en cuenta insisto lo conocido que era en los medios por ejemplo tras una estancia precisamente en Málaga en la que aprovechó para participar en una tenida masónica el hermano Víctor Iber escribió este soneto que recogió la prensa salud maestro luchador valiente que consagras tu vasta inteligencia a propagar la verdadera ciencia con tu palabra clara y elocuente permíteme que humilde te presente mi modesto saludo en la creencia de que habrá hallado un eco a tu elocuencia en el fondo del alma cada oyente cuando lejos de Málaga algún día las palmadas oiras con que aporfía aplaudan tus discursos otras manos te ruego no nos eches al olvido pues mientras nuestro pecho subió un latido jamás han de olvidarte tus hermanos recuperar la figura es por tanto reparar en cierta medida ese gran olvido en una sociedad que con frecuencia como decía el escritor Augusto Monterroso tiene una cultura lacustre es decir llena de lagunas poco a poco un reciente documental de Mireia Vizquetas sobre el excelente y que ya se ha visto en Málaga parece que comienza a recuperarse su figura por primera vez yo creo que los investigadores del IEO verdaderamente los oceanógrafos le reivindican con ganas sería desde luego un noble esfuerzo recuperar su memoria por él y por nosotros sobre todo por nosotros muchas gracias muchísimas gracias realmente impresionante la documentación la coherencia y la de datos tenemos que reconocer que desconocíamos de nuestros socios Antonio Carburro y se ofrece amablemente a que abramos un periodo de tiempo de coloquio para quien quiera intervenir de la sala a preguntar o comentar alguna cosa yo quiero agradecer a Antonio la conferencia ha sido fantástica es maravilloso escuchar a alguien que habla con tanta vergüenza y con tanto conocimiento sobre un personaje como yo solamente quiero hacer el comentario de dar las gracias porque creo que es necesario justo y como ha terminado por nosotros los investigadores de la institución creo que es necesario que recuperemos su nombre y su figura y que reconozcamos y lo pongamos en paro a mí me gusta siempre decir cada una de las charlas que yo doy cada vez que hablo de la fotografía cuando lo fundó es que fue como tú has dicho un periodo de muchas de las cosas que hizo y hablaba de la fotografía como una agencia multidisciplinar en el 1911 y que todavía se lo señaló a los estudiantes de la universidad las cosas que él no o sea que el comentario se puede agradecerte la charla el trabajo el esfuerzo bueno muchísimas gracias él estaría además encantado de que fuera una investigadora una oceanógrafa quien dirigiera el centro porque desde el principio él trabajó con mujeres y hubo mujeres trabajando en sus laboratorios no en tareas auxiliares sino también licenciadas trabajando con el esor investigador sobre todo Juan Pérez Rubín y es posible encontrar muchos nombres probablemente debido como decía antes al influjo de su mujer Rafael que fue una persona formada en su época era maestra se ocupó hablábamos antes de la bueno de los listos que eran todos los hijos los educó ella ella es la que se ocupaba de la educación de los primeros años de los chicos antes de llevarlos al colegio y tuvo sin duda una influencia tremenda desde luego en que Odón pudiera hacer todo lo que hizo pero tremendísima en lo que los hijos fueron lo que lo que fueron es que se me ha dado un gran problema un gran problema para Dios más cosas que se podíamos saber que la figura de los niños pero se me ha dado una reflexión sobre los hijos que se me ha dado a la gente que se me ha dado a uno de ellos pero la impresión que esta pregunta es de la que hago que esa desinación que ese error que se te da en los años 36 no es en materia de foco en el hogar y físico no es en el hogar quizás una manera de crear para la figura normal del nombre que hoy tenga acento a los cuadros o sea no es una maña que va a salir en el antiguo y físico en el hogar y físico en el hogar pero recuerden el interior y el interior de los hijos el poder que era mejor a los descendientes bien y eso lo que nos invitó a los cuadros no le tenía el tema tanto lo que se hizo entonces veo cumplimentar si se han disfrutado en los momentos cuando se ha quedado evidentemente no el tema de la calle tomamos una nota o felicidad porque aunque no hubiera ser el peligro creo que el cariño es la misión que tenía una misión que yo esa magnitud que decía del mar está claro que el entendimiento bien se va a tratar de entrar cada día en el medio público cada día desde un poco tiempo desde la data para equilibrar el interno y se presentó ese fenómeno que alguna vez los cerrados de los últimos años magnéticos como además el agua durante la temperatura más fría durante la coraje porque la corriente es probablemente raro que es arriba no sé si eso o no lo sabía o todavía no sabía investigarlo pero esta concreta que sobre la montaña subarina que se encuentra sobre el techo entra para arriba el fenómeno el fenómeno de Corián que hace girar en el sentido a la mujer del reloj vaya primero las costas de España de Maraí podría llamarlo que es ya más caliente eso hace que Maraí los barcos hay que ser como Maraí que es ya más fresca y agua tiene que terreno toda la actitud es más al orden como esta zona de Cataluña yo creo que hablaba ya de eso la verdad es que habiendo científicos en la sala no me atrevo yo pero yo creo que ya hacían matimetrías de la época y ya lo sabía pero antes de que respondan a esto de normas criterio quien debe hay una hija una nieta que vive en Madrid y que estaría encantado y hay nietos todavía en México que están dispuestos a venir que han hecho también lo que han podido y estarían encantados y hay en fuera una fundación Rodón de Buen que estaría también encantada de participar en cualquier acto de reivindicación o sea que seguro que quien recoja el testigo y esté sin ninguna duda lo va a ver con mucho agradecimiento y en fin me permito si sería un acto un generoso acto de justicia que se le reconociera 100 años después 100 o 10 años después parte de la labor que hizo tan notable en México y lo del agua y bueno tenemos aquí algún océano físico que muy recientemente presentaba un cuaderno de rebalaje de la situación del río de la barca de Jávega y nos explicaba cómo un océano brazo del este del Mediterráneo fue el que comprobó cómo las aguas más salinas van por el fondo y las más ligeras van por por superficie y ese fenómeno que ocurría en los estrechos del mar negro y del mar negro y del Mediterráneo son los mismos que se producen en el mar de la verdad Manolo tú nos puedes decir de qué año es más o menos cuando se yo creo que Ronte Buen y la gente digamos los investigadores marinos que iban en el entorno del pince Alberto de Monaco ya estaban intuyendo que había un fenómeno particular en el estrecho de hecho empezaban a tomar muestras de agua y temperaturas a distintas profundidades con el ánimo de saber cómo se distribuían estas temperaturas yo no sé en qué años se escribe el fenómeno en el estrecho de Gibraltar las dos capas una entrando y otra saliendo la broma sale agua pero quizás no lo puedas recordar el fenómeno se ha conocido bien más recientemente pero como bien decía el alcalde ya los trabajos de de su hijo ya se incluían o sea que ponían en la base sabían por dónde iba el asunto luego ya conforme sobre todo la tecnología se fue mejorando y se tomaron varios con más calidad ya se fue confirmando pero sin duda digamos que el camino ya lo comentaron lo abrieron donde fue muy difícil y su vida he querido decir una cuestión en relación con la familia en América que yo mencionaba recientemente se presentó la película que hemos mencionado de con ella visitita en Zaragoza y en Flora y uno de estos 10 con su mujer vinieron a la presentación y él nos decía por Twitter a los que hablábamos con él me alegro de que al menos he podido venir a la presentación de la película ya que no pude venir a cuando volvieron los restos de Oro de Buena Flora que está cerrado igual que estamos hablando de un renacimiento del nombre de Oro de Buena en España también hay una efervescencia inmensa por parte de los nietos y familiares de Oro de Buena en México fundamentalmente están recopilando información de la vida que hicieron él y sus hijos y sus nietos y hay algunos catálogos interesantísimos yo recientemente he recibido de manos de uno de estos nietos el dietario de Oro de Buena manuscrito que ha enviado una copia y de la cual estoy sacando las personas de Málaga que tenían relación con Oro de Buena es decir tenemos mucha clara todavía en común con los descendientes de América entre ellas el saber quién es de Málaga estaba en la agenda de Oro de Buena y que son también la tercera generación gente que está generamente brillante los nietos por ejemplo que ya están jubilados y bueno yo tuve la para mí satisfacción tremenda de poder presentar la biografía en una edición que hizo el Oro de México allí en México en el año 2016 allí con cuatro nietos dos nietos y dos nietas tres de ellos ya no viven pero habían sido el abogado laboralista más importante de México el ingeniero de construcción más importante al que encarraron la construcción del estadio olímpico para México del 60 y 80 y no sé qué o la restauración de la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe era el ingeniero que hacía esas cosas la tercera generación seguía siendo la pera algo hay con los de buen que no sabemos bien la tercera generación la tercera generación la propia dieta que no habla de la situación de Marcos que no lo necesita ella dice que sus familias no saben por qué pero que son súper dotados y que además hablan mucho de los demás la tercera generación de la inteligencia que daban eso aparte después en la parte de los años y que este hombre ya pusiera el valor de ese curso que va a la Asamblea a trabajar por igual con él y con la diferencia de los ciudadanos gracias también a la doctora García por todas sus palabras ella ha sido después de 100 años la primera directora del Centro de Málaga y vuelvo a repetir la memoria de Jimena de Quiroz que fue la primera mujer considerada sanógrafa que los años que vivió en Málaga fue miembro de la Sociedad Málaga de Ciencia Málaga está de moda por muchas cosas gracias a la primera parte de nuestro querido alcalde que felicitamos cordialmente por la regresión pero también en la ciencia pues vamos dando paso a primero de septiembre tenemos la Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural precisamente en este año en Málaga y allí recordaremos a Odón de Hue que va a presentar doctor Camilla también a Ricardo a Domingo de la Rueda dijo que era amigo tanto de Cajal como de Odón de Hue también pues el socio de donos nuestros y la invitamos a participar y en esa fecha también tendremos del 1 al 28 de septiembre una exposición en la Sala de la Económica gracias a la colaboración institucional y una serie de conferencias pues nada más muchísimas gracias a todos por su asistencia declaramos clausurado el curso académico 2022 de la Sala